Desde inicios del siglo pasado, un grupo de mujeres inició la lucha por el reconocimiento de las mujeres en la sociedad, en el ámbito político, económico y social. Y es gracias a ello que en 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el año de 1975 como Año Internacional de la Mujer. Asimismo, a partir de 1977, se invita a los diferentes estados a convocar y a celebrar de acuerdo a sus usos y costumbres adicionales y dedicar un día al Día Internacional de la Mujer. Y es gracias al esfuerzo de todas ellas que hemos logrado avanzar. Sin embargo, falta mucho por hacer. Es por ello que en esta fecha invito a todas las compañeras de género a sumarnos. Recuerda, si te sumas, hacemos más. Si vamos juntas, vamos más deprisa. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal? Soy Beatriz Paredes, actualmente senadora de la República, embajadora de Buena Voluntad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. En el marco del Día Internacional de la Mujer, y siendo originaria de una población rural indígena, y habiendo participado activamente toda mi vida en la Confederación Nacional Campesina de México, quiero extenderle un abrazo muy cálido a las mujeres del campo de nuestra región. Mujeres indígenas y mujeres campesinas que hacen la realidad de la producción alimentaria en la economía familiar. Mujeres indígenas y mujeres campesinas que en las regiones de migración se quedan al frente de sus hogares y como siempre dan la batalla para sacar adelante a sus hijos y a la agricultura regional. Las mujeres del campo requieren de solidaridad, no solo retórica, no solo en mensajes en el Día de la Mujer, requieren que los programas públicos se vuelquen para atender sus necesidades. Y por eso, en el 8 de marzo, exigimos a todas las autoridades agropecuarias de la región piensen y trabajen en favor de las mujeres campesinas. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Soy la doctora Gabriela Olmedo Álvarez y me apasiona la investigación y la diseminación de la ciencia. Soy investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en México. Creo que es la ciencia y la tecnología la base de la agricultura y que las mujeres tienen mucho que contribuir con una nueva perspectiva para lograr este nuevo paradigma en la agricultura que contribuya a la solución de los problemas muy importantes como son la erosión del suelo, la pérdida de diversidad y también, desde luego, el cambio climático. Son las mujeres las que tienen que sentir, que tienen este potencial de contribuir como científicas. Y hay muchas mujeres que ya lo hacen. Así que las felicito en este día. Soy Gabriela Lucas, fundadora de CIASPE, que significa el Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en Pequeña Escala. Estamos ubicados en la ciudad de Querétaro. Soy agrónoma de profesión, pero madre de vocación. Y madre no solo de unos hijos maravillosos, sino madre también de la tierra, de la sociedad, de las semillas, de las siembras, de los cultivos, madre del agua. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, ante los hechos que estamos viviendo de guerras, inseguridad y violencia en todos lados, creo que las mujeres tenemos que volver a retomar esa vocación, ese amor, ese ser madres con el mundo que nos rodea. Inyectar amor, nutrir. Felicidades a todas las mujeres. Hola, soy Tere García Plata, directora nacional de la Red de Bancos de Alimentos de México, organización de la sociedad civil que desde hace 30 años busca acabar con el hambre combatiendo el desperdicio de alimentos. De acuerdo a la FAO, el 70% de las personas afectadas por el hambre a nivel mundial son mujeres, a pesar de que las mujeres producen el 70% de la alimentación familiar en los países de bajos ingresos y el 50% a nivel global. Actualmente, nuestra Red de Bancos de Alimentos de México atiende a casi 2 millones de personas vulnerables por alimentación a nivel nacional. En su mayoría, son mujeres de todos los grupos de edad. Buscamos fortalecerlas, empoderarlas y por eso trabajamos con un modelo de comités comunitarios en unas 5,800 comunidades urbanas y rurales donde más del 90% tienen mujeres dirigiendo estos comités. Y nos falta mucho por lograr. En la Red Bancos conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo y apoyando diariamente la lucha de las mujeres, promoviendo su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas en pie de igualdad y a favor de un mañana sostenible. Hay muchos Méxicos en no solo México cuando hablamos de mujeres en el sector agropecuario. Un porcentaje elevado de egresadas universitarias y técnicas con carreras afines al campo que al ingresar al mercado laboral cuentan con menos oportunidades y con menos sueldos a los que percibe un hombre. Si logran entrar al mercado laboral del sector en zonas urbanas, semiurbanas o rurales, no cuentan con el apoyo de guarderías de calidad y hoy tampoco con escuelas de tiempo completo. Para las mujeres rurales que trabajan la tierra, la situación es aún más crítica a no contar con servicios básicos como agua, luz, clínicas de salud, escuelas de calidad, etc. En ambos casos hay un doble jornal. Para revertir esto se requiere de políticas públicas generadas por mujeres en el Congreso Federal y Congresos Estatales y que la cuota de género que tanto ha costado lograr esté compuesta por mujeres sensibles a estos temas, pero además con la preparación académica y experiencia en el sector. Hagamos que la conmemoración del Día de la Mujer se recuerde los 365 días del año por un México sin violencia para nosotras y con cambios en políticas públicas que puedan potencializar nuestro desarrollo. Soy Irma Zamas Hernández, originaria de Santiago Madernal, la capitana mundial de Mezcal. El crecimiento de Magueyes y el Mezcal donde el elemento esencial es la fuerza física. En consecuencia el sector se limita a y para los hombres, donde es intensable ver a una mujer independiente capaz de generar ingresos por sus propios medios y decidir invertir en el cultivo del agave y o la producción del mezcal, asumiendo los riesgos y las responsabilidades que ellos conllevan. Donde se ha quedado la mujer en el estereotipo de la hija, la esposa o la viuda. Donde es impensable ver a una mujer independiente capaz de generar ingresos por sus propios medios y decidir invertir en el cultivo del maguey o la producción del mezcal, asumiendo los riesgos y las responsabilidades que ellos conllevan. En este contexto la pregunta es, creo, ¿qué tipo de mujer o más bien qué necesita una mujer para estar en este sector? Creo firmemente en la educación de calidad, en el trabajo y en la firme convicción que ser mujer no es una limitada. Soy Juana García Palomares, directora de Igualdad de Género del municipio de Berrio Sábal, en Chiapas. Desde este lugar les enviamos un cordial saludo y nuestra felicitación a todas las mujeres del mundo. Las mujeres sostenemos la mitad del cielo y no se puede concebir la agricultura sin nuestra participación. Somos más del 50% de mujeres quienes aportamos nuestra mano de obra para poder llevar alimentos a las mesas de los consumidores en todo el mundo. En cada mesa, en muchas mesas de algunos países, casi la gran mayoría, no se puede concebir sin la alimentación que existe de parte de las manos de las mujeres. Entonces, en este día 8 de marzo y los 364 días del año, deseamos que nuestro país, que nuestro mundo, que en el universo, podamos seguir trabajando en condiciones de igualdad. Y para eso requerimos el aporte del ICA, que siempre está al pendiente, que siempre está tratando de llevar, de traer hacia nosotras condiciones para seguir preparándonos y para enfrentar esta nueva normalidad. Muchas gracias, felicidades. Gloria Meléndez, gerente de Relaciones Institucionales de ProVivi México. Si le das una oportunidad a las mujeres, el límite es el cielo. Cuando leí ICA me invitó a participar en este mensaje, vinieron a mí muchísimas ideas y sobre todo el nombre de muchísimas mujeres que conozco, que admiro, que son valientes, que son entregadas, que son brillantes. Pero que, sobre todo, son grandes seres humanos. Así que, a algunas de ellas les pregunté, ¿qué me dirían sobre el Día Internacional de la Mujer? Empoderamiento, emprendimiento, liderazgo, respeto, bondad, fortaleza, bienestar, independencia, reflexión, conciencia, apoyo, seguridad y muchísimas más adjetivos, palabras que inspiran, que inspiran a continuar con el objetivo. Mantener y aumentar el liderazgo y la representación de las mujeres en diferentes ámbitos, en la ciencia, en la política, en los hogares, en la educación, en la salud. Al final, no se trata de machismo o feminismo, sino de encontrar un balance, encontrar un equilibrio, asegurarnos de alcanzar la verdadera igualdad. Reconocer, por supuesto, los logros de muchos años de trabajo en pro de la justicia, de la igualdad, de la paz y el desarrollo. Y que aún nos falta mucho camino por recorrer. Que nuestro objetivo continúe siendo ese. Representar a las mujeres en todas las esferas de toma de decisiones en favor de un mundo mejor para vivir. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde ICA México, somos protagonistas proactivas de nuestro tiempo. Día Internacional de la Mujer. Gracias.